La pandemia, uno de los recursos más utilizados para trabajar en las distintas plataformas virtuales fue la fotografía. Entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que permite y por qué utilizamos la fotografía? ¿Qué es lo que la hace tan accesible y familiar? Uno de esos porqués tiene que ver con la facilidad que tenemos en el manejo de la fotografía digital con el uso del celular. Y también viene de muchos años atrás con la primera aparición de la cámara fotográfica Kodak en donde se popularizó su uso y empezamos a incorporarla en nuestra vida cotidiana desde distintas generaciones hasta la actualidad. Pero la fotografía no fue utilizada de una misma manera. En este tiempo de pandemia la fotografía se utilizó como un instrumento cuando mostramos y documentamos las consignas y las respuestas de las actividades como un recurso cuando a partir de ella se proponía realizar otra actividad pero también como un impulso creativo cuando se invitaba al otro a realizar y pensar una fotografía. Entonces, la fotografía en educación se trabaja hace muchísimo tiempo desde las ilustraciones de manuales, desde la ejemplificación. Ahora, ¿cuánto incorporamos del lenguaje fotográfico en nuestro conocimiento, en nuestras clases, en nuestro aprendizaje? Aprender el lenguaje fotográfico, el lenguaje de las imágenes es tan importante como el lenguaje de las palabras y en educación es fundamental porque a partir de ella podemos potenciar su uso, enriquecer también toda la potencia y las posibilidades que nos puede brindar el manejo de la fotografía. ¡Gracias!